Hola para todos, esperando que estén muy pero muy bien el día de hoy. Miren el plato tan espectacular que les traigo. Es un delicioso pulpo en un picadito de papa, espectacular, súper fácil de preparar. Espero que les guste esta preparación. Ya saben lo que les digo de compartir y reaccionar al video. No siendo más, vamos con los ingredientes y su fácil preparación. Para esta deliciosa preparación vamos a usar un pulpo de 4 libras, kilo a kilo y medio de papa negra, que sea una papa más bien durita, 5 ajos grandes, sal, aceite de oliva y perejil fresco. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla grande y alta una buena cantidad de agua a calentar. Esperamos que el agua se caliente, vamos a pelar el kilo o kilo y medio de papa, lo que vayan a utilizar. Cuando el agua está caliente le agregamos una cucharada o dos cucharadas de sal gruesa, sal marina. Aquí tenemos la papa pelada, vamos a cortar en cuadros, pero en cuadros grandes. Porque vamos a hacer como una especie de ensalada de papa con pulpo. Ustedes lo pueden utilizar como plato fuerte o como ensalada o como entrada. Que queden los cuadros de este tamaño, ¿sí? Por eso les decía que es importante que sea la papa, que no sea la pastusa. Porque si lo partimos así, lo ponemos a cocinar, la pastusa como es tan arenosa se nos va a deshacer. Ahora en una olla con agua vamos a poner a cocinar las papas con sal. Estamos pendientes de que no se nos vayan a deshacer. Cuando el agua haya hervido vamos a colocar el pulpo. ¿Cómo le quedó lo que vamos a hacer? Vamos a sumergirlo, primero los tentáculos. Le vamos a ir sumergiendo, pero no todo. Vamos a hacer por ahí unas 6 veces este procedimiento. Cuando los tentáculos se ponen bien crespitos. Ya tenemos todos los crespitos hechos en la punta. Lo vamos a ir metiendo con cuidado hasta la cabeza. Tapamos y esperamos más o menos unos 40 minutos. Yo normalmente cuando lo he hecho, lo he hecho no en olla express. Por eso no lo voy a ajustar con precio. Mientras esperamos que la papa esté y el pulpo esté, vamos a ir haciendo el picado que le da el sabor especial a este pulpo y a estas papas. Vamos a picar bien pequeñito el perejil. Recomendación, el perejil debe quedar bien pequeñito así. Ahora vamos a seguir con los ajos. Lo mismo. Bien pequeñito. La combinación del perejil con el ajo es el secreto de esta preparación. No me vayan a decir, ¿se puede con cilantro? No se puede con cilantro. Tiene que ser con perejil que es lo que le da el sabor. Este plato me lo enseñó a preparar un señor con que yo trabajé, que tenía un restaurante en Italia. Y les cuento que es el plato que a mí más me encantaba. Acá en Colombia había sido difícil comprarlo porque estaba demasiado costoso. Pero hoy lo conseguimos súper económico. Ese pulpo de 4 libras nos costó 33 mil pesos. Y inmediatamente se me abrieron los ojos y dije, lo llevamos. Porque ya como que empezó a bajar todo eso en cuestiones de carnes y de cosas demás. Porque me pareció súper económico. En cañaveral. Lo compramos en cañaveral. El picado del perejil con el ajo en un bol. Igual ustedes saben que todavía falta por la cocción del pulpo. Pero entre más tiempo este aceite quede así junto, más sabor va a coger. Vamos a agregarle más o menos medio pocillo de aceite de oliva. Mezclamos. Ya tiene un olor espectacular. Cuando la papa ya está blandita, que está así sin desbaratarse, la vamos a escurrir y la vamos a meter en un recipiente grande. Así. Vamos a ir preparando todo para el pulpo. Entonces dejamos lo que tenemos del picado de perejil con el ajo y la papa. Ahí ya vamos armando nuestro plato. Ya pasaron 40 minutos. Me tocó colocarle una cuchara así porque el pulpo empezó a botar el agua. Entonces cuando empiece a hervir y empiece a botar el agua, le vamos a colocar una cuchara o algo que nos sirva para que pueda respirar bien. Lo pueden dejar así por este lado para que salga el vapor. Acá ya pasaron exactamente 40 minutos. Vamos a chuzar a ver cómo se siente, si entra bien. Vemos que ya está blandito, que ya ha botado casi toda su piel. Vamos a apagar el fuego. Y vamos... Normalmente cuando hay tiempo, allá las personas lo que hacen es que lo dejan enfriar en esa agua hasta que esté bien frío lo sacan, ¿sí? También hay otra forma para que sea más rápido y es hacerle un golpe de térmico, ¿sí? En este caso yo voy a esperar por ahí unos 5 minutos que termine de salir el vapor, que se enfre un poquito a temperatura porque de eso depende que después de cocinado el pulpo no se ponga duro, ni se ponga chicluro. Entonces vamos a esperar unos de 5 a 10 minutos para hacer el golpe térmico para que sea más ligero la elaboración. Acá ya pasaron los 10 minutos, miren cómo la piel se va soltando sobre el golpe térmico. Que es lo que va a hacer que se infre a su temperatura más o menos, porque él no se puede sacar de una así hasta que él no se infrie, porque como les dije inicialmente, se va a poner chicludo y se va a endurecer así lo hayamos sacado blandito de la cocción. Vamos a agregarle esto como para que se infre un poquito. Y esperamos otros 10 minuticos para ya picar. Tampoco frío, casi frío. Lo vamos a picar. Vamos a ver cuánta piel le ha quedado. Cuando ya lo tenemos sin piel vamos a cortarle la cabeza primero. Hay personas que no les gusta la cabeza, yo no desperdicio nada después de que la cabeza ya esté limpia, que no tiene la bola de la tinta y no tiene ojos. Es una carne deliciosa. Vamos a ir cortando por los obstáculos. Si ustedes quieren lo pueden hacer con una tijera o lo pueden hacer con el cuchillo, como les quede más fácil. Me rinda más porque son varios, lo voy a hacer con el cuchillo. Acá ya tenemos el pulpo bien picado. Ahora vamos a finalizar nuestro super plato. Cuando ya tenemos todo picado nos vamos a organizar para que nos quede todo bien bonito y todo bien mezclado. Ya con el pulpo picado, la papa lista, el picado de perejil con el ajo y el aceite y un recipiente grande en que podamos mezclar. Entonces vamos a agregar unas dos cucharadas de pulpo. Agregamos una cucharada o dos de papa. Y vamos a agregarle el perejil con el ajo y el aceite. Mezclamos sin ir a desbaratar la papa. Es muy importante que lo hagan así porque cuando no se hace este procedimiento van a quedar partes que no van a quedar con el super sabor de la magia. Que para mí la magia es el aceite de oliva con el ajo y el aceite de oliva con el perejil y el ajo. Ahora volvemos y hacemos lo mismo. Dos de pulpo. Dos de papa. Y el otro poquito de papa. Mezclamos súper bien. Esto va también con limón, pero a mí no me gusta agregarle limón en la preparación porque como esto nos puede durar varios días, no es necesario que le agreguemos el limón de una porque se puede poner amargo. Entonces yo prefiero servirlo y que las personas le pongan el que vamos a emplatar. Miren ustedes como organicé mi plato de lindo para este espectacular plato. De verdad que les recomiendo que hagan esto. Es una cosa espectacular. Es de lujo. Es delicioso. Yo en realidad este plato lo manejo como un plato principal. Si ustedes quieren lo pueden acompañar con arroz blanco, pues nosotros aquí en Colombia que somos como tan arroceros, lo podemos acompañar con arroz blanco, un buen plato de este pulpo y no necesitan más para quedar súper bien parados. No se imaginan este plato como es de caro en Italia. Mira, me imagino acá como será. Y nos salió un súper plato por muy poco precio porque ese pulpo tan grande, apenas 33 mil pesos, me pareció muy económico. Y así que hemos finalizado este plato como vieron, muy fácil de preparar y muy, muy delicioso. Para una ocasión especial van a quedar súper bien. Ya saben lo que les digo, siempre compartir en grupos y con todos sus amigos y reaccionar al video. Cualquier inquietud me la pueden dejar en los comentarios. No siento más, me despido. Un besito. De verdad que se los recomiendo. Muy delicioso. Si quieres, puedes agregar limón también y va a quedar delicioso. ¿Ves? Delicioso. ¡Muy delicioso! ¡Muy delicioso!